En el instante de labios callaban y en silencio las manos estrechaban unánime es lordor, almas que al separarse se rompían y llorando en silencio se decían llegó el instante del postre adiós. Doliente como el ángel del martirio, ella sufren de pálida delirio, tristísima dobló. Quiso hablar y hoy soñó su olor imprimido, su pecho delgarro con un temido, y el nombre leíó latrados y apagó. Entonces con apán con ansia loca abrió sus brazos y apretó su boca sobre la prenderé. Fue un largo beso, temuló y rodaba de aquellos ojos que el dolor secaba. copioso llanto de infinita hiel, el llanto le bañaba las mejillas, él cayó con ovino de rodillas, sollozaban los dos, y en un abrazo delirán expreso, confundieron sus lágrimas y besos, y se apartaron sin decirse adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!